¿Qué tal mi gente? No sé si es casualidad o no, pero el indio de la marea que tiene un sexto sentido para estas cosas, Isabel Armufino, ha visto una pullita de Jorge Javier Vázquez a Borja Prado con esto de la investigación de esos supuestos 3,3 millones de euros que le habría pagado a Nicolás Sarkozy por emitir el Mundial. Vamos a ver si esto es así, no sin antes recordaros que reventemos el botoncito de las suscripciones del online y bueno, la campanita, si no nos llegan ni los avisos de los vídeos ni de los directos, ¿vale mi gente? Así que bueno, vamos con ello y es que el indio de la marea compartía esto, ahora se entiende la risa burlona de Jorge Javier y del resto de los colaboradores han devuelto el golpe, van a vender muy cara la piel y va a salir mierda por un tubo de todos que se prepare Borja Prado y la gente del programa de Ana Rosa para unos días duros. Así que bueno, vamos a escucharlo para que, bueno, él ha visto con este sexto sentido que tiene que podía ir por él, por Borja Prado, de hecho cuando dice eso, que vais a escuchar, mira a sus compañeros como algo que tienen hablado previamente, ¿no? De por ahí, ahora que le den por ahí, ¿no? En fin, escuchad. Una venganza cocinada a fuego lento, un entorno de lujo y poder y una historia de amor imposible. Llega la nueva serie diaria que te atrapará. Mía es la venganza. ¿Veis? Aquí mira a los compañeros, previamente tendrían hablado, ¿no? Porque él no sabe lo que va a leer, eso está leyendo el QE, él no sabe exactamente lo que va a leer, tiene una idea en la escaleta, pero no sabe exactamente lo que le han puesto. Entonces los guionistas juegan un poquito con este tipo de mensajes subliminales, ¿no? Muy pronto estreno en Telecinco. Bueno, no sé, sí, yo lo veo así, yo sinceramente veo que los guionistas han sido muy cachondos a la hora de intentar devolverse la Borja Prado, porque al final es verdad que Salva menos, no ha hecho las cosas bien y que se merecen lo que les está pasando. Esa cancelación, ese cierre y que se queden todos fuera. Bueno, todos fuera, ya me entendéis. Para mí los que se tienen que quedar fuera, ya os lo he dicho mil veces, que son María Patiño, Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez. Entiendo que el resto, capitaneado por quizás Paspadilla u otra persona, hubiera sido otro tipo de programa. También dirigidos por otro que no fuera David Valdepera ni Alberto Díaz Cabezón. Seguramente también hubiera ayudado que hubiera sido otro. Pero evidentemente yo veo una clara pullita aquí a Borja Prado, que oye, tampoco está haciendo bien las cosas y le dieron hasta junio para relanzar las audiencias y no lo está haciendo, ¿no, mi gente? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo.